Nos vemos en el próximo episodio de María Coramá. María Coramá, en este gran evento que nos llama Estados Unidos, Anima First Press, 2014, con los cine para el ángel. ¿Qué significa para usted, cuando escucha esto? Que el evento se viene, siempre. ¿Es una gente? 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 Claro, claro. ¿Es una gente? 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 Bueno, un poquito. Con el tema de la dictadura, ¿cuál es la posibilidad de que usted fue la jueza de voz en la palestra? ¿Cuál es la posibilidad de conocer a Gabriel Echel? Gabriel Echel, Gabriel Echel, ¿cuál es la jueza de años donde yo? Bueno, se fue la posibilidad de conocerlo, Gabriel Echel Márquez. ¿Vos que se fue la posibilidad de conocerlo a él o no? Y... ¿Habría alguna anécdota? ¿O si Gabriel Echel Márquez admiraba a vos? ¿O Gabriel Echel Márquez admiraba a Gabriel Echel Márquez? ¿Qué anécdota tiene de ese encuentro que tuvo aquí con Gabriel Echel Márquez y lo conoció? ¿A mí me gustó mucho? Me gustó mucho la docencia de la sociedad. En el curso de... ...el segundo punto, ese enteo de... ...de erudición, el primer punto de la ley es una de ellas. ¿Es cierto? en el caso de la asociación de cine claro, por ser antes y por ser antes por ser antes y por ser antes por ser antes sacando el tema de la literatura de la cultura también me gusta mucho mirar televisión ¿qué es lo que es? no mirar televisión no mirar televisión no mirar televisión bueno, muchísimas gracias por lo que disfrutó este evento y saludos a Celebrity Show y después te amado muchas gracias gracias muchas gracias